que hay máquinas de youtube y instagram el día de hoy voy a hacer un dibujo de un personaje de naruto que va a ser itachi espero les guste y no se olviden de suscribirse comentar darle like para seguir subiendo más vídeos ya llegamos a los 300 se viene el especial y nada chicos comencemos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!